Este programa, el Bolero de Ravel, que damos con la Osodri, es uno de los más ricos de este año 2023. Una pieza increíble de Ravel, basado sobre dos elementos. Un instrumento, una percusión y cada vez más instrumentos, cada vez más grandeza, con toda esa melodía que se repite y se repite, pero hasta un gran clímax. Eso es el Bolero de Ravel. En el mismo programa va las ofrendas olvidadas de Olivier Nézion, un compositor posterior a Ravel, el gran compositor francés del siglo XX, que era muy católico. Y esas ofrendas olvidadas se refieren a Cristo en la cruz, que da su sangre para nosotros. Y nosotros, los unos, nos hemos olvidado de esa ofrenda de Cristo. Muy soñadora, a veces violenta también. Nueve y diez minutos de música muy interesante. Hay en el mismo programa, la suite de danse de Bartók, con danzas muy distintas, que tienen un sentido filosófico, desde lo más oscuro, desde lo bestial humano, hasta lo más espiritual, vuelve a una ciencia de bestialidad al final. Y el concierto en sol de Ravel, un concierto que rechaza un poco todo lo que fue el gran romanticismo, el impresionismo, para volver a una música más clásica como era Mozart y Hein, pero en 1930, un concierto muy apreciado, muy divertido, muy rápido, que tiene incluso unos cuantos momentos de jazz, porque el jazz fascinó a Ravel. Los invito a todos a acompañar Lausodri en ese programa muy, muy interesante, muy colorido, muy variado. No puedes tener nada mejor que hacer que venir a acompañarnos acá, en esta sala increíble que tiene usted, la gente de Montevideo. Este sábado 8 de julio, a las 20 horas, Gólero de Ravel, por Lausodri, aquí.